Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Daniela Mendoza Ortiz, con quien estaré conversando sobre ciencia en dos continentes. Bienvenidos. Hola, Dani. Hola, Gio. Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien, muchas gracias. Qué gusto que nos acompañes este día por acá. Muchas gracias por desvelarte, porque pues por allá ya es algo tarde. Muchas gracias a ti por invitarme. Muy bien, bueno, pues te iré presentando. Eres bióloga regresada de la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizaste tu tesis en el Laboratorio de Genética y Toxicología Ambiental de la Facultad de Ciencias. Realizaste el servicio social en el Laboratorio de Genética de la Licenciatura de Ciencia Forense. Realizaste una estancia de investigación en la Universidad de Lewis and Clark en Portland, Estados Unidos. Y actualmente estudias la maestría en la Universidad de Turku en Finlandia. Así es, muchas gracias. Bueno, Dani, pues para dar inicio a esta charla, queremos conocerte antes un poquito a ti. ¿Cómo fue tu historia? ¿Cómo llegaste a la biología? ¿Qué te motivó a estudiarla? Cuéntame. Bueno, pues prácticamente creo que siempre supe que quería estar como en el área biológica. En la prepa, al menos en la UNAM, pues nos dividen por áreas, ¿no? Y creo que a los 17, 18 años uno es como, ay, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Pero justo, o sea, sabía que era algo de biológicas, pero no sabía si era medicina o química o ciencias genómicas o ciencia forense. Y pues al final me decidí por biología porque dije, ok, creo que esta carrera tiene mucho de lo que me gusta. Y de aquí, pues, puedo esperarme un año y hacer el examen a genómicas o a forense. Ese era como el plan. Quedarme un año en la biología y, mira. Pues en realidad te quedaste todos los años en biología. Normalmente cinco años, creo que casi seis. Ok. ¿Y cómo la pasaste ahí, mientras tanto, esa etapa de estudiante en la fac? Creo que fue de las mejores. Hice muchos, muchos buenos amigos, amigas. Conocí como muchos profesores que siempre voy a tener guardados en mi corazón. La verdad fue muy padre. Las prácticas de campo. Creo que los biólogos siempre eso nos encanta, ¿no? Las prácticas de campo. Que, bueno, no es que yo sea mucho de campo, pero sí, de algunas. Fue muy padre, la verdad. O sea, ¿no te arrepentiste de haber, pues, estudiado biología? ¿No lo disfrutaste? No me... Creo que todos tenemos tal vez algunos pensamientos de que hay de arrepentimiento algunas veces. Lo llegué a pasar, lo acepto. Pero de ahí en fuera creo que ahora es como... Fue una buena decisión. Me gustó lo que estudié ahí y no me arrepiento. Valió la pena. Sí, sí, sí. Y la verdad es que disfruté las prácticas de campo. Hubo algunas que dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya me quiero ir. Pero otras, la verdad es que con amigos y aprendes mucho. Me gustó. Oye, ¿y por qué necesitas hacer tu servicio social en laboratorio de genética? No, pero ¿ciencia forense? Bueno, la verdad es que siempre... Mi sueño como frustrado, tal vez, es como ir a un área de forense. Y justo yo quería entrar a la licenciatura de ciencia forense cuando estudié biología. Y pues, por una u otra cosa, ya no hice el examen. Y dije, para el servicio social, quiero hacer algo diferente. Además, quiero aprender de técnicas moleculares. Y busqué en la página de servicio de la UNAM. Encontré el laboratorio. Me gustó el proyecto. Y le escribí al doctor como... Que estaba interesada. Y así. Así fue como llegué al servicio social. La verdad es que aprendí mucho. Y creo que siempre salir como de la zona de confort está padre. Y definitivamente ayudas mucho. O sea, creces tanto profesional como personalmente. O sea, digamos que a lo mejor no has cumplido ese sueño frustrado. Tienes para ir a la área forense. Pero al menos ya ahí estuviste explorando, ¿no? Sí, la verdad es que no me arrepiento. Aprendí muchísimo. Y al menos ya esa parte ya la cumplí. Ya me siento como que... Bueno, si no estudié la licenciatura en forense, hice mi servicio social. Aprendí de técnicas y estoy feliz. Al menos por esa parte estoy completa. Sí, además no podemos asegurar que a lo mejor en el futuro puedas, no sé, involucrarte más en esa área. Sí, claro. Uno nunca sabe los caminos de la vida. Oye, y mientras tanto, pues tu test y lo asiste en el laboratorio de genética y toxicología en la FAC. Y cuéntanos qué hiciste ahí, de qué trató tu proyecto. Ahí trabajé con Drosophila. Ese laboratorio trabaja con Drosophila. Es también el banco de moscas. Y mi proyecto básicamente fue... Trabajé con una herbicida que se llama Dicamba. Y evaluó los efectos reprotóxicos y transgeneracionales en tres generaciones de la mosquita. Y la verdad me gustó mucho porque fue genotoxicología y todo era en vivo. Entonces fue una experiencia muy padre trabajar con la mosca, con un organismo así tan chiquito. Al principio yo decía, ¿trabajar con moscas? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? Y justo mi familia siempre me decía como, ay, ¿trabajas con moscas? ¿Y qué haces, no? ¿Y cómo le haces? Entonces fue una experiencia muy padre. Me gustó mucho. Y sí, fue muy pesada en cuanto al proyecto, ¿no? Porque, pues, tenía que contar mosquitas y sembrarlas y quedarme como mucho tiempo. Pero fue muy padre. La verdad disfruté mucho mi tesis. ¿Y por qué te decidiste a poner el proyecto? ¿Cómo fue que llegaste? En la Facultad de Ciencias tenemos algo que se llama talleres, que es algo en el segundo, en el quinto o sexto semestre de la carrera, que prácticamente vas, te tienes que meter a un laboratorio donde haces, creo que son cuatro niveles, y es como prepararte, ¿no? Para entrar como a tu tesis o algún, pues sí, al área académica. Y me gustó ahí porque yo quería algo de toxicología, de genética. Yo tenía la idea, algo de genética. Siempre quise algo así y entré. Y la verdad es que me gustó mucho las líneas de investigación que tenían, que tienen ahí la doctora. Y aparte del ambiente, ese laboratorio me gusta mucho. Tiene un ambiente, es como una familia. Entonces, ahí, de ahí fue. Me gustó mucho. Entonces, lo tuyo es más estar en el laboratorio, eres más bióloga, disfruto de esa etapa, digamos. Sí, bióloga del laboratorio por siempre y para siempre. Bueno, quién sabe, en un futuro tal vez, pero al menos hasta ahora no me visualizo en campo. No es lo mío, pero pues tal vez algún día. No lo descarto. Oye, y entonces, bueno, ya dijiste que estuve trabajando con mosquitas y demás y pues te gustó, ¿no? Esto, lo que hiciste. Posteriormente, pues, concluiste esta etapa. ¿Y qué pasó? Por así como la pregunta que a todo mundo nos hace, ¿no? ¿Qué hacía después de la licenciatura? ¿Inmediatamente el posgrado, a laborar y demás? Sí, pues, la verdad, antes de terminar la licenciatura, yo quería ir de estancia. Me quería ir como al extranjero, ¿no? Porque justo yo tenía en mente que quería salir una vez que me titulara. Yo quería entrar como en la industria o en algún otro laboratorio. Y yo quería entrar como en más lo más molecular. Y mi tesis no fue tanto en molecular. Entonces, sabía que tenía que tener esa preparación. Entonces, antes de ello, decidí hacer la estancia. Busqué como las posibilidades. Busqué también becas. Y, pues, afortunadamente, me fui de estancia seis meses allá con la doctora en Estados Unidos. Y después de ello, ya una vez que regresé a México, me titulé. Y ahora sí la pregunta, ¿no? De como, ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Para dónde voy? Y justo sabía que, a pesar de que tenía alguna experiencia en molecular, no era suficiente para lo que yo quería. Entonces, tuve que prepararme y decidí hacer el posgrado. En el extranjero. Estaba, mi idea siempre fue en el extranjero, pero jamás descarté también hacerlo en México. O sea, de que hacía el posgrado, lo tenía que hacer. Eso era 100% seguro. Ok. Oye, bueno, antes de que nos cuentes este proceso de cómo te fue, ¿no? De las aplicaciones y demás. Este, esta estancia de investigación que hiciste en Postrun, ¿cómo te fue? ¿Fue difícil, digamos, todo el proceso para ser aceptada y demás? ¿Qué tip les puedes dar a las personas que quieran realizar este tipo de estancia? Fue un proceso largo. Me acuerdo que un año antes de hacer la estancia, yo empecé a aplicar. Me acuerdo mucho que con mis amigas, mis biólogas. O sea, queríamos irnos. Sobre todo, platicaba mucho con Andrea, una amiga. O sea, que queríamos irnos, ¿no? Entonces empezamos a buscar como programas en Estados Unidos. Incluso en México hay muchos programas que te dan como una estancia de tres meses, sobre todo es en verano. Y, o sea, que estuviera como... Primero que te dieran beca, ¿no? Eso es súper importante. Incluso si te vas a otro estado de la república, o sea, pues, beca. Tiene, tenemos que tener eso en mente, ¿no? Entonces empezamos a buscar y es como, ok, ¿a dónde te quieres ir? Y una vez que encuentres el programa que ofrece esa universidad, sobre todo son muchas universidades e institutos, también busqué como las líneas de investigación, ¿no? Porque sobre todo en esas convocatorias te dicen, checa como al menos tres opciones, tres investigadores o tres líneas que te gustaría tener o que te gustaría entrar, ¿no? Y también te piden como cartas motivos, que escribas una buena carta motivo y cartas recomendación. Entonces todo ese año, el año antes de irme a distancia, estuve, fueron como dos años antes, creo. Pues hice todo ese proceso y así súper emocionada, ¿no? Me acuerdo, Daniela, del quinto, sexto semestre, así enviando como todas esas solicitudes y pues una vez que terminó ese proceso, es como el otro proceso de empezar a recibir como las notificaciones, ¿no? De que sí fuiste aceptada o no. Me acuerdo que ese año no me aceptaron. Así como que, muchas gracias por participar. Y yo, bueno, puedo intentar, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, este, pues sí, como que sí te baja un poquito el ánimo y dices, ¡ay, no! Pero creo que de ahí aprendí que, o sea, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer para ser aceptada en una instancia de investigación así, ¿no? Y pues en ese año fue donde empecé como a ponerme más las pilas en cuanto entra al servicio social justo porque quería aprender más de técnicas y empecé a buscar más becas y como a buscar más tips y, este, y ya el año que me fui, me acuerdo que la UNAM tiene una beca que se llama PAESI y hay otra beca por la SEP que es jóvenes, no me acuerdo, pero es algo de jóvenes o no es cierto, métodos de capacitación, es esa. Y en esa beca te dicen como, ok, nosotros te damos el dinero, te financiamos eso, pero tienes que tener una carta aceptación para la universidad. Entonces, antes de meter esa beca es buscar como la estancia, dónde quieres y con quién quieres hacer esa estancia. Entonces, yo me acuerdo que hablé con mi tutora en ese tiempo, tanto de la licenciatura como también del servicio social, y le dije cuál era mi idea, y sobre todo con mi tutora de tesis porque eso significaba tener que dejar mi proyecto de tesis tres meses o seis meses, que cuando lo piensas es como, uy, es que es atrasarme un semestre tanto en la carrera y en la tesis, y creo que uno entra a la licenciatura con el, con la idea de que, no, yo voy a salir en cuatro años, no, a mí no me va a pasar eso de que me voy a atrasar y me voy a aventar seis años, no, yo quiero cuatro años. Entonces, pues ya hablé con, con mis tutores y este, la verdad es que me apoyó, la doctora Patti me apoyó mucho, mi doctora de licenciatura, este, y pues estuvimos como enviando cartas así como al instituto que yo quería o al, a la doctora o a la línea de investigación que yo quería y afortunadamente la doctora me ayudó mucho a hacer contacto con, con la doctora de licenciatura. Exacto. Y de ahí, ya una vez que teníamos la carta de invitación, era como, ok, ¿y ahora? ¿Cómo nos vamos a ir? Vamos por la beca. Sí. Entonces, también fue un proceso de aplicar a, a becas y me acuerdo que un, un mes antes de que yo me iba, de que tenía, que tenía que iniciar mi estancia, me dijeron sí, o sea, te damos tanto, tanta cantidad de dinero y, este, y pues ya, órale, vámonos. Entonces, fue así como logré la estancia. Un proceso largo, un poco tal vez tedioso, pero mira, diga, ¿quién no diría que ya se estaba preparando para el siguiente paso que era, pues ahora, casi lo mismo, pero para aplicar al postgrado, ¿no? Exacto, sí, la verdad es que la estancia me ayudó mucho y, y no me arrepiento de haber, de esos seis meses de haber como, no perdido, pero de si no, de no haber tal vez hecho mis experimentos en la tesis o no haber escrito en mi tesis, la verdad es que me ayudó mucho y siempre me lo dijo mi tutora en ese tiempo, ¿no? Como de, o sea, tú vete, te va a ayudar mucho la experiencia que, que ganas, o sea, es tanto académicamente, profesionalmente, como personalmente es enorme, entonces, yo siempre les, les digo, como ustedes aplican a todo y, y pues, olvídense del miedo. Sí, totalmente, o sea, que aprovechen todas las oportunidades, como ellos nos dicen, o sea, que apliquen a todos los programas que les interese, a todas las universidades, es verdad, como dicen, ya él no lo tenemos seguro, hay que intentarlo, ¿no? Igual que aplicar a todas las becas y ver, ¿no?, de dónde conseguimos los recursos para irnos, ¿no? Y eso de que no fue tiempo perdido porque fue, esos meses fueron bien invertidos porque fuiste a aprender justamente, o sea, a lo mejor sí te atrasaste un poco tu tesis, pero al final salió, Dani, ¿lo lograste? Sí, 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 la verdad es que, sí, ya cuando regresé dije, bueno, está bien, son seis meses que me voy a tardar tal vez más, pero no importa, aprendí y, pues, ya, lo ganado, lo vivido, ya nadie me lo quita. Sí, fue tiempo muy bien invertido porque fuiste después a aprender nuevas técnicas, nuevas cosas que tal vez podías aplicar en tu tesis, bueno, otras cosas en tus proyectos, o sea, el final fue ganar, ¿no? Sí, exactamente. Ay, qué padre, ¿no? Y qué bueno que nos compartas, ¿no? Todo este proceso que tú atravesaste, igual para que muchos más se animen, ¿no? A aplicar este tipo de estancia, o sea, que les sea la inspiración de que a lo mejor te puedan decir que no es la primera, pero eso no quita de que lo vuelvas a intentar. Sí, 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 la verdad es que yo dije, el siguiente año tengo que irme, porque me voy, ¿no? O sea, ya sé que la primera vez me rechazaron, pero pues el punto es como saber como cuáles fueron los puntos débiles y el siguiente, intentar y seguir intentando, ¿no? Al final es lo que también te ayuda mucho, el no dejar de intentar. Así es, tanto así que mira, ahorita estamos conversando, tú estás desde Finlandia, donde estás haciendo tu maestría. Cuéntanos, ¿cómo fue que terminaste en esta universidad y en este programa? También fue un proceso un poco largo. La verdad es que cuando yo empecé a aplicar en cuanto a contemplar el proyecto de hacer la maestría, ya sea en el extranjero o en México, yo todavía no me titulaba ni acababa la tesis, entonces dije, ok, lo voy a intentar y esto es como un, como aún tengo que titularme para esta fecha porque tengo que titularme, ¿no? Un poco de presión, ¿no? Exacto, de presión. Tenía que, y pues realmente empecé como, ok, ¿qué quiero, qué área de maestría quiero, ¿no? ¿Qué área de investigación? Creo que eso es lo más importante y con base en ello empecé a buscar como programas y, o sea, lo primero fue como, ok, me quiero al extranjero, ¿a qué país? ¿no? Y empecé a buscar como becas, una vez que escogí al país empecé a buscar como becas y las universidades y los programas, ¿no? Mis criterios fue como, ok, me gusta este programa, muy bien, los requerimientos, ¿no? Los requisitos, ¿qué me piden? ¿Los cumplo, no los cumplo? Y lo más importante, como el, el dinero, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta el semestre? ¿Cuánto es de, o sea, ¿con cuánto se vive en ese país? Y, pues también tenía que ver si cumplía con, con becas que pudiera aplicar aquí en México o en el país, ¿no? Sobre todo Conacyt. Eso era como mi, mi, uno de mis criterios, ¿no? O sea, Conacyt me puede ayudar. ¿Tiene convenio, ¿no? Exacto. Sí, ¿tiene convenio con Conacyt? Sí, ¿no? O, justo también busqué en las páginas de relaciones exteriores, de relaciones exteriores. Secretaría de relaciones exteriores. Exacto. Ellos tienen como publicadas en sus páginas como los por países y convocatorias hay, ¿no? Y ahí encontré muchísimas, y muchos gobiernos de muchos países tienen como esa posibilidad, sobre todo como a mexicanos. Entonces, de ahí encontré muchísimas becas. Y ya cuando me decidí, justo le escribí como a, a mis, a mi doctora, en ese entonces, a mis supervisores de estancia, hacia todos los, a todos los profesores que conocí, hay doctores que si me podían ayudar con cartas de recomendación. Muy importante. Eso es importante. Y también, pues, empezar a, a escribir como las cartas motivos, porque creo que en todas las universidades me pedían como la carta motivo, ¿no? Creo que eso, fue un proceso bastante cansado, como mentalmente el escribir, como, ¿por qué este postgrado y por qué quiero este programa? ¿No? Y justo también para las becas, también, fue un poco, cansado, pero bueno. Al final uno se vuelve experto, ¿no? En ese tipo de cartas, así como, bueno, ya. Sí, exacto. Yo era como, ok, ya, ya me la sé, ya, ya sé cómo va, ¿no? Pero justo también era como escribir una carta para cada universidad, para cada programa que quería. Y, este, y empecé a aplicar a muchas universidades, realmente fue una lista larga, creo que de 10, 11 universidades a las que apliqué, y siempre consideraba que, ok, si no tenía convenio con, con Conacyt, que la universidad me pudiera dar como, oportunidad de beca. Justo así es como llegué a la universidad aquí de Turku, en Finlandia. Me acuerdo que ya decía como, ¿a dónde más me quiero ir? Ok, países nórdicos, vámonos a ver ahí, ¿no? Y busqué como, Finlandia, Universidad de Turku, a ver el programa. Y, me gustó, ok, y me daban la posibilidad de beca, ¿no? Me acuerdo que cuando apliqué, era la pregunta de, ¿quisieras que te diéramos beca? ¿Sí o no? Y yo, sí, sí quiero. Por favor. Exacto, sí. Y ya, fue eso, nada más me acuerdo que fue esa pregunta, porque en las demás becas y universidades, te pedían como, explica por qué quieres la beca, ¿no? Y ya explicaba mis motivos. Incluso me acuerdo que en una, en una de las becas, me pedían como mandar exámenes de, de sangre, de cómo, exacto, como físico, me tuve que hacer un examen de sangre, y unas radiografías, o sea, todo, dije, ok, ok, vale la pena, porque esta beca me cubría bastante bien, ¿no? Me dije, ok, ok, vamos, vamos a hacer esos exámenes, me acuerdo, para, para Hungría, es un programa muy padre. Sí, yo te creo, porque justamente unas amigas, que también, este, que entrevisté, justamente conversando, ellas están en Arabia, y recuerdo, ellas son colombianas, y recuerdo que ellas viajaron, pues, de Colombia a México, para tramitar justamente la visa, ¿no? Para allá irse, porque eran los únicos que les faltaban, y ya cuando las acompañé, todo eso, vi que llevaban un montón de exámenes médicos, radiografías, y todo, que por qué justamente les pedían eso, y tanto era como para la visa, y como para la beca, que yo dije, ok, wow. Sí, es que, hay muchos países, bueno, no sé si muchos, pero al menos, en Hungría, y ahora en Arabia, ya sé que, te piden como ciertos requisitos, justo, desde que empiezas a aplicar, desde la universidad, y luego para también, el trámite de visa, también es otro rollo, pero, sí, es un proceso que dices, hoy, ok, está bien, lo, lo vale, no, lo voy a intentar, entonces, pues sí, fue un proceso bastante largo, y una vez que ya acabé, como con todas las aplicaciones, creo que la siguiente parte, era como esperar los resultados, ¿no? Y me acuerdo mucho que, o sea, mi tutora me decía, como, ten en cuenta que, o sea, puede que te acepten, y puede que no, y, o sea, y está bien, si no te aceptan, está bien, o sea, y también está bien, hacer el posgrado en México, yo sí, o sea, de eso lo tengo, bastante en cuenta, y sí, tomé, o sea, también, como que, tomé, mi plan también era, presentar el examen de maestría en México, y, tenía creo que todas las posibilidades, ¿no? Y creo que también, también, era México. Exacto, exacto, o sea, tenía, creo que, muy bien, o sea, en mente que era, todo lo que podía pasar, y, como plan A, B y C, y, pues ya solamente era, en ese entonces, esperar los resultados, y en ese entonces, fue, empezó la pandemia, entonces, sí, creo que a todos, la pandemia nos, nos movió muchos planes, entonces, también yo no me había titulado, y dije, ay, no, la pandemia, no me he titulado, fue, fue un, nada más lo pienso, y digo, ay, cómo la hice, porque justo, cuando empecé a recibir, como las, las notificaciones, de los posgrados, muchos, era como, ok, te aceptamos, pero si nos mandas el título, antes de tal fecha, yo decía, yo decía, no, voy a, ya estaba súper nerviosa, porque también, para aplicar a otras becas, te decía, no, es que tienes que estar titulado, para que te puedas, pues, para que puedas solicitar, postularse, y pues también, o sea, yo estaba como corriendo, porque la facultad, me acuerdo que, que no decía mucho, y pues, la verdad es que, creo que a todos, eso de la pandemia, nos, nos movió, nadie sabía que iba a pasar, o sea, con las clases, o sea, nadie estaba preparado, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo íbamos a afrontar eso, no? Y luego, con esas presiones, donde, titúlate, necesito ese documento, y todo. Exacto, sí, o sea, fue, fue un desastre, pero al final, la, me pude titular en línea, me ayudó mucho, también, el laboratorio donde yo estaba, mis, sinodales, también, les decía como, por favor, ayúdenme, necesito titularme, y este, y, y ya, eso fue un proceso, aparte, y cuando, empecé a recibir como, las notificaciones de las universidades, muchas te decían como, ok, sí, pero necesitamos también que pagues la colegiación, criatura, ¿no? Yo como de, espérame tantito, o sea, todavía no sé, si en realidad voy a tener la beca, y si era como, era como un caos también, ¿no? Y aquí, en la Universidad de Turcu, fue, me acuerdo, ese día, fue en la mañana, cuando recibí el correo, ¿no? de que felicidades, fuiste aceptada en el programa, y ya, te ponen como, ¿cuánto cuesta el programa? Y yo, ok, y luego decía, en otra carta como, ay, también te dimos beca, ¿no? Como, sí, 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 y decía, sí, muchas gracias, entonces, creo que esa fue, uno de los motivos, de los cuales, terminé, aquí en Finlandia, porque, pues, justo consideré mucho, ¿no? Que, el, el que me dieran beca de colegiatura, y, también el, el costo de la vida de estudiante, creo que eso es muy importante, entonces, así es como, en parte, terminé, aquí en la Universidad de Turcu. Oye, pero, bueno, y además, porque también te aceptaron, porque vieron que serás una candidata para ese programa, pues, también por eso, y qué bueno, que hay muchas felicidades, la verdad, este, que estés por allá, que estés, pues, aprendiendo, y también disfrutando la experiencia, y como siempre les digo, fuiste valiente, porque, no todos, se atreven como que a salirse, ¿no? Como de la zona de confort, que ya decíamos, tú te fuiste, te aceptaron, y te ganaste esa beca, también, porque, luego, a veces también, es algo complicado, ¿no? Porque, suele pasar, de que te aceptan en la universidad, pero, tristemente, a veces, no te dan la beca, y entonces, es así como, ¿y ahora qué hago, ¿no? ¿Cómo me voy? Exactamente, sí, eso es como un factor muy limitante, y también, no tenía mucho en cuenta, porque decía, ok, o sea, aunque sea la universidad de mis sueños, si no es con beca, o sea, no hay manera, de verdad, no, no podría. Sí, a veces, muchas veces, nos gana la emoción, ¿no? Como dices tú, es la universidad de los sueños, y se dice, bueno, está bien, sí, ya veo, casi uno quiere vender todo lo que tiene, o, 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 conseguir para eso, lo que sea, pero después, cuando uno lo piensa, ¿no? Así como que, siempre, ya se da, pues, un golpe de realidad, donde dice, no voy a poder, porque a veces los costos son muy elevados, luego, pues, en países extranjeros, y así, en Europa, o en algún otro continente, pues, sí, es carísimo, ¿no? Pero qué bueno que tú conseguiste esa beca, y, mírate, estás allá. Sí, 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 la verdad es que, eso me ayudó mucho, y, o sea, hay una vez que, que dices, ok, tengo la beca, y ahora el siguiente paso es como, conseguir otro tipo de financiamiento, y aparte mantener la beca, creo que eso es también, sí, también, que pensaba y digo, ay, ok, sí podemos, sí podemos. Un poquito de más presión, pero sí se puede. Sí, sí, la verdad es que, sí, sí se pudo. Ay, qué gusto, Dani. Bueno, pues, invito a todos los que están conectados, si les quieren hacer alguna pregunta, Dani, y la voy a, o le quieren enviarnos saluditos, como hay muchas personas que lo han hecho, déjenme en los comentarios, y no es tanto, Dani, bueno, pues, platicanos, qué andas haciendo, está por allá, en tu maestría. mi maestría es en biología molecular de sistemas, y ahora en mi proyecto de maestría, ya en mi tesis, justo acabo de empezar hace unos meses, estoy trabajando con proteínas de estrés, de shock, terapéutico, heat shock proteins, y es justo relacionado en cáncer, estoy trabajando con inhibidores de heat shock protein, de Hsp90, y es básicamente probar qué compuestos inhiben esta proteína, y estoy, en ello estoy trabajando con cultivos celulares, es algo que también nunca había hecho, estoy empezando desde cero, es un proyecto también que justo hace unos meses, yo no sabía nada de cómo trabajar con ese modelo, de, justo de esa área, entonces, también eran los nervios, ¿no? de, ok, es empezar desde cero, es otra área, son nuevas técnicas, y, nuevo reto, exacto, nuevo reto, ¿no? y ahora es poco a poquito, y estoy aprendiendo, pues, mucho, creo yo que es mucho, y es como, paso a paso, entonces, y me gusta, me gusta el área, me gusta el tema. Y eso es, creo que, uno de los temas, ¿no? factores más importantes, que te guste lo que estás haciendo, que lo estés disfrutando, y así sea, que a lo mejor al principio, te esté costando un poco más, pero, o sea, es este, es válido, ¿no? y eso. Exacto. Sí, la verdad es que, creo que a todos nos da miedo, como, a veces es como, es una nueva área, son nuevas técnicas, es algo que, no conozco, pero, pues, creo que ese es, uno de los, de los factores que siempre, vamos a tener, como, en mente, y que a lo mejor es limitante, y es como, no, o sea, sí puedo, es nuevo, pero es cuestión como, de estudiar, o justo de preguntar, ¿no? Y creo que, es algo que, el perder el miedo a equivocarse, o, a lo nuevo, creo que eso es importante, entonces, sí. Sí. Y también creo que, creo que otra de las limitantes, o no sé, o a veces, miedo, porque muchas veces, no, nos animamos, nos animan a salir, no, del país, es el idioma, a veces dijimos, bueno, es inglés, o a veces, no sé, todo francés, otro, pero en tu caso, es inglés, o finés, o como, no. Sí, es justo eso también, cuando, fue, cuando me aceptaron, y es como, ok, pero, el programa es en inglés, ¿no? Y aquí, la verdad, la ventaja es que todo mundo habla inglés, entonces, no es tan difícil como comunicarse, ¿no? Pero, estoy ahorita en un laboratorio donde hablan finés, sueco, son los dos idiomas que hablan aquí también, son los oficiales, y a veces estoy como, estoy en el laboratorio, y al lado de mí hay como personas hablando en sueco, o en finés, o veo como un manual de laboratorio en sueco, y justo de la máquina que voy a usar, el protocolo está en sueco, ¿no? Es como, ok, no, entonces, también eso ha sido como muy impactante para mí, porque, pues, no es como que esté en la calle y escuches como inglés, ¿no? O sea, sí, pero la mayoría de las veces escuchas finés, sueco, estás como, incluso haciendo el súper algo tan básico, ver como, ok, ¿y esto qué es? ¿no? Entonces, sí, también los, luego los, las etiquetas de las, de los materiales de laboratorio, o de los compuestos, dices, ok, este está en sueco y está en finés, ¿no? Entonces, sí, es como un, un shock, sí, cultural podría decirse, pero, pues, en parte, divertido, o sea, aprendes como lo, lo básico en otro idioma, como nada más para, aparte, pero, sí, salgo, divertido. Ya en un tiempo más, ya vas a estar hablando un poco de finés, un poco de sueco, ¿no? Eso espero, o lo básico, y justo en la universidad, como lo obligatorio es llevar un, un semestre de finés, para que, pues, al menos sepas lo básico, lo básico. Mira, para ti te pregunta Andy Monti, ¿qué ha sido lo más difícil de vivir sola en el extranjero? Creo que es como, es una pregunta muy difícil, creo que siempre va a ser el estar lejos de tu familia, y el de tus seres queridos, ¿no? el aprender a estar como lejos, y aparte no es como dos horas de diferencia, en mi caso, son diez, son ocho horas, ¿no? Entonces, no es lo mismo levantarte en la mañana, y como hablarle a tu familia, o a amigos, que, o sea, y estar en la madrugada, ¿no? no es lo mismo, y creo que eso siempre, el estar lejos de tu familia, es creo que un poco difícil. Sí, cuadrar horarios, ¿no? Como para no interrumpirlas, o no despertarlos, o igual, ¿no? Sí. Exacto, sí, la diferencia horaria, creo que eso es lo que pega más, y aparte como el empezar, en mi caso, pues, yo siempre había vivido con mi familia, ¿no? Y estar, o sea, independizarme en otro país, es como, oye, sí, así como de golpe, y como estás en otro país, lejos de todo, o no, y pues, un poquito más, el shock, no, pero, estoy logrando muy bien. Sí, creo que eso es una de las cosas más difíciles, pero, bueno, es algo, con lo que aprendes a vivir, y con lo que te vas acostumbrando, y, es empezar desde cero, prácticamente, es empezar desde cero, hacer nuevos amigos, una nueva familia, nada, pero, pues, es divertido, Mira, y te preguntan que, si se presentara la oportunidad, ¿te quedarías a trabajar en Finlandia? Es una pregunta muy chistosa, pues, yo creo que, yo creo que sí, o sea, depende, ¿no? La verdad es que, luego uno lo piensa mucho, de que, pues, es que es otro idioma, es otra cultura, y, pues, sí extrañas como, tu casa, el idioma, también, la calidad, exacto, y también de, del clima, también es un, eso del clima, también, factor, pero, o sea, creo que no descarto posibilidades, para nada, uno nunca sabe, Sí, totalmente, ya sea que se pueda presentar la oportunidad, en Finlandia, o en algún otro país, no sé, más adelante, sí, sí, exacto, hacer un doctorado, y hasta moverte, y en cualquier otra parte, sí, 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 exacto, no descarto, creo que, es lo que he aprendido, uno, estar abierto a posibilidades, ¿no? Entonces, pues, a ver, en un futuro. Sí, oye Dani, y para ti, hasta ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Yo creo, que, el poder, estar, haciendo la maestría, aquí, creo que, o sea, en retrospectiva, creo que ha sido mucho trabajo, muchísimo trabajo, y muchísimo, también apoyo de mis, de mi familia, de mis seres queridos, y académico, pero creo que el llegar a donde estoy, es lo que, me ha llenado, mucho, es como, ver, todo lo que he hecho, y lo que me ha costado, entonces, creo que, eso es, una de mis mayores, satisfacciones. Totalmente, además de que, pues, tu historia, que, gracias por compartirla, sé que, puede inspirar a mucha, más colegas, más gente, ¿no? de que sí se puede, pues, cumplir, ¿no? este tipo de objetivos, de irse a estudiar a otro país, no será sencillo, pero sí se puede. Sí, sí se puede, la verdad es que, es muy, no, no es fácil, es un proceso a largo plazo, pero, sí se puede, sí, y también, o sea, si algún día, tienen como, dudas o preguntas, también, me pueden escribir, sin problema. Eso te agradece. Oye, y si no fuera con esta línea de investigación, que es más molecular y demás, ¿con qué otra línea, no sé, te hubiera gustado trabajar? En algún tiempo, consideré ecología, porque me gusta, me gusta, como la estadística, y como, en ese tiempo, estaba mucho, en esa área, de ecología y estadística, entonces, consideré eso, pero también consideré, irme a, a ciencia forense, creo que eso siempre lo he considerado, incluso, consideré, me acuerdo que, hace mucho tiempo, leí un artículo de, de egiptología molecular, y yo dije, está bien padre, yo quiero, cuando sea grande, quiero estudiar eso, entonces, también, lo consideré, pero, eso ya era como, un sueño, igual guajiro, bueno, uno nunca sabe, dónde puede terminarlo, oye, y para ti, ¿quién, o quiénes han sido tu inspiración? Ya sea, en la biología, en la vida, no sé, personalmente, creo que, siempre ha sido, mi familia, mi mamá, creo que, ella siempre, ha sido, mi inspiración, el apoyo, que siempre me han dado, mi familia, ha sido muchísimo, y, académicamente, creo que, mi doctora, de la licenciatura, siempre, creo que, la, he admirado mucho, y la verdad es que, todo lo que, ha hecho, y ha logrado, es como, wow, yo quiero ser así, entonces, creo que, tengo muy buenas, unas, dos, mujeres muy, de inspiración, muy, muy grandes, entonces, tengo, muchas metas, gracias a ellas. Ay, qué bien, qué bonito, ¿no? Y la verdad, es que te rodeas, ¿no? Ese tipo de mujeres, como dices, es importante, y qué padre, como que siempre, la mamá, es como, era un ejemplo, ¿no? para nosotros. Sí, sí, la verdad es que, el apoyo de ella, y también de, de mi abuelita, ha sido como, elemental, para, para todo, o sea, durante la carrera, durante la estancia, y ahora, en la maestría, creo que ha sido, bastante, necesario, elemental, y bastante, bonito. Sí, yo estoy segura que ellos van a estar muy orgullosos de ti. Bueno, pues, sigo invitando a todos los que nos están acompañando, que si tienen preguntas, o saluditos para Dani, los dejen en los comentarios, y, oye Dani, tú sabes que como buenas biólogas, o investigadoras científicas, siempre, pues, andamos ahí leyendo papers y demás, y siempre, pues, dependiendo del área, ¿no? Siempre hay como, no sé, algún, este, un estrella roja, un investigador, ¿no? De que siempre decimos, ay, es que ese señor, o esa señora, ¿cómo me gustaría, no sé, conocerla, o algún día trabajar con ella, y así, tú tienes así como, este tipo de personas, que dices, algún día quiero conocerla, o, ir a trabajar con ella, hacer algo. Ahora que estoy haciendo, la, mi proyecto de maestría, en, esto de cáncer e inundadores, de, 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 de esta proteína, creo que me gustaría trabajar con, un doctor que se llama, Brian Black, y, porque es así como, el súper, doctor, que ha, exacto, ¿no? Que ha desarrollado ciertos compuestos, y, como que los está, en su doctorio, los está probando, y, o sea, tiene un montón de papers que digo, wow, están bien padres, ¿no? Entonces, creo que, si algún día, se puede, creo que definitivamente sería, sería con él. Ok, así cruzamos dedos para que lo logres. Esperemos. ¿Y él en dónde está? Está en Estados Unidos, en la Universidad de Notre Dame, me parece. Ok, sí, quizá una estancia podrías hacer más adelante, para el doctorado, quizá. Sí, tal vez, no descarto posibilidades, siempre estarán. Sí, oye, Dani, si viviéramos, ya sabes, en el mundo ideal, donde el financiamiento, pues, fuera, no fuera un problema, teníamos los recursos ilimitados, para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal? Creo que mi proyecto ideal, bueno, como te mencionaba, creo que me gustaría mucho irme a la egiptología molecular, irme por ahí, a esa área, porque, pues, si ya tengo el dinero, ¿por qué no ahí, no? creo que por ahí sería algo que me gustaría mucho intentar, combinar como ciertas técnicas de biología molecular, y por ese, en esa área, creo que es como, está interesante, y pues, ¿por qué no? Claro, además sería tu dinero, y tú lo podrías invertir en lo que te quisieras. ¿Por qué no? Sería un dinero muy bien invertido. Sí, la verdad es que está bien padre, es como, dices, wow, esto se puede hacer con, en esta área, o sea, está muy padre, tal vez algún día. Genial. Oye, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, o de lo que sea que nos quieras compartir, qué te ha pasado, pues, en laboratorio, o en campo, en alguna de esas salidas? En campo, creo que, pues, anécdotas, tengo, tengo creo que muchas, pero creo que siempre me voy a acordar de la práctica, me acuerdo de plantas, no me acuerdo si uno o dos, bien chistoso, creo que estábamos en, me acuerdo que en la carretera, o sea, veníamos de como del bosque, y ya era de noche, y el camión estaba como súper lejos, entonces empezamos como a caminar, así como hormiguitas, en medio de la carretera, bueno, no en medio de la carretera, pero sí, o sea, en la nada, literalmente, sin muchas luces, y era como de, ok, estamos haciendo esto, súper peligroso, peligroso, pero me gustó, creo que es una de las prácticas más padres, porque además, vimos como muchos paisajes, y creo que lo disfruté mucho, a pesar de que no soy muy, a pesar de que no me gusta mucho el campo, creo que fue una de las mejores prácticas, y creo que también hubo una, creo que fuimos a Veracruz, que nos llevaron como a unas cascadas, y ahí estábamos, ¿no? como en la cascada, o sea, con unos trajes que parecíamos de Minions, porque traíamos jadeco, y caspa amarillo, creo que estuvo muy padre, esas creo que han sido de las mejores prácticas, que ahora recuerde, y creo que mi primera práctica de campo, que fue en primer semestre, creo que en primer semestre, nadie sabe de las prácticas de campo, vas empezando, y al menos yo era súper primeriza, ¿no? Entonces, me acuerdo que nos fuimos, creo que a Huastepec, algo así, y o sea, y no sabíamos cómo poner una casa de campar, de camparse, nos inundó, fue bastante, creo que nadie durmió, porque se inundaba, no cabíamos, éramos cuatro personas en una mini casa de campar, pero fue muy divertido, cada práctica de campo creo que aprendíamos más, como ok, bueno, yo la verdad nunca aprendí a empacar, siempre era como, llevarme tres maletas a una práctica de campo. ¿Cómo que? Sí, por eso te digo que no, no soy de campo. ¿Pero no te gusta ir de campo porque no te gusta acampar, o porque no te gusta? Pues creo que es eso, la verdad es que no sé, no sé, o sea, estar en el campo, ¿no? porque es como, la verdad, soy creo que muy floja para caminar, entonces, o sea, y sé que cuando estás en campo después es ir a muestrear, ¿no? Y tienes que caminar, y tienes que encontrar, y tienes que cargar con todos los materiales, entonces, sí es, sí es una carga bastante, o sea, mi admiración a todos los biólogos de campo, o sea, la verdad es que todo lo que pasan, y todo lo que cargan, todo el material, o sea, y son, wow, los admiro también. Ok, entonces, sí, pero eso de las primeras prácticas, creo que a todos nos ha pasado, de que nos llevan a la primera práctica, ¿no? Y como dices, somos primerizos, no tenemos, pues, el conocimiento, y tampoco, pues, ni la experiencia, y entonces, eso de la casa de compañía que se inunda, sí pasa en todas las prácticas, a mí también me pasó, nosotros nos llevaron a Isla Lobos, no sé, entró un norte, todas las ciudades empapadas, y a lo que a nosotros nos pasó, esa era de que, pues, íbamos de práctica, no sé, una semana, y parece que nos dijeron que nos íbamos un mes, porque pues exageramos en llevar comida. Sí, así que sí. Comida no les faltó. Sí, 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 y eso, nos tengo que leer mucho, pero bueno, es eso, se quedan en anécdotas, ¿no? Y también me pasó eso, ¿no? De que lleva, o sea, comida como para un mes, y cuando iba dos, tres días, ¿no? O sea, y también cargaba muchísimo, pero fue, fue divertido, la verdad es que las prácticas de campo es de lo que más se disfruta, creo yo, aunque, gracias a todos mis amigos por aguantarme en las prácticas de campo. Te querían, eran tus amigos por él. Te querían. Bueno, pues sigo invitando, y si tienen más preguntas, para Daniela, si tienen más comentarios, por ahí, te han dejado varios, Dani, y Carla, Daniela, dice que te admira mucho, y Cero Cero, te manda saludos, si quieres una mujer muy admirable. Ay, yo los admiro a todos, también, la verdad es, es, creo que la red entre, tantas personas que he conocido, es, súper padre, y, y, pues también, en lo que yo los pueda apoyar y ayudar, creo que también, ustedes escríbanme, si tienen dudas, en cuanto, aplicar a posgrados, y, y así. Sí, sí, que son tips muy valiosos, o sea, tan solo, para redactar una carta de motivos, para cualquier programa, en cualquier país, es, a veces, uno se, se bloquea y dice, yo a la que pongo, o por qué quiero hacerlo, ¿no? No sé, creo que esos tips y demás, van a ser un milón, si te dan, muchas gracias por tu ayuda. Oigan, ¿y qué lugares del mundo, te gustaría ir, pues a explorar, conocer, no sé, como buena biología, es que luego tenemos nuestra listita, y de. Creo que Australia, Australia es como el país, o sea, que tienen como, de todo, y tiene muchísimos animales, y tiene como, muchas, muchas, pues sí, muchos lugares, creo que definitivamente, me gustaría ir ahí, como nada más, para explorar, definitivamente, y también me gustaría ir como, al polo, al polo sur, porque he visto así como muchos videos, de que la estación está en la Antártica, ¿no? o también incluso en, así, en los extremos del mundo, ¿por qué no? Sí, incluso aquí ya decimos, este, que ir a Australia, para nosotros los biólogos, es como es el sueño americano, pero es, nos trasladamos a Australia, porque creo que la gran mayoría, queremos ir para allá. Sí, el sueño americano, está bien padre, ¿no? Dices, ay, o sea, quiero ver a tal animal, así de cerca, ¿no? Quiero vivir esta experiencia, ¿no? Quiero ir a este lado, nada más a, a muestrear, ¿no? Digo, digo, muestrear entre comillas, porque pues yo no me gusta. Sí, la verdad es que, ese sería como, tal vez un sueño, algún día. Mira, hay una pregunta muy curiosa, igual de Andy Monti, dice, dijiste que no sabes empacar, pero ahora que has vivido sola, ¿cuáles son las cosas esenciales que alguien que se va a vivir sola, tiene que empacar? Y vas a otro país, súper lejos. Es una muy buena pregunta, creo que, cuando te vas a vivir a, pues sí, sola, ya sea a otro país, o a otro estado, o a tu propia casa, creo que, lo primero es, un sartén. Yo me acuerdo que me llevé mi sartén, y, porque pues igual, llegas, y, así, no tienes nada, ¿no? Y pues también, creo que, ropa, lo esencial, ¿no? En mi caso, pues me traje también ropa térmica, porque dije, me voy a morir de frío. Creo que también, platos, sí, también me traje platos, me traje, pues, para mí eso era lo esencial, ¿no? Mi, o sea, ropa térmica, como tres pares de zapatos, incluso me traje comida de México, para al menos sobrevivir las primeras noches aquí, ¿no? En lo que me adaptaba, y, y creo que, pues ya, ah, y un termómetro, siempre, creo que ya, eso ya lo aprendí, porque luego te enfermas, y no, entonces, un termómetro es esencial, y tú quite primeros auxilios, definitivamente, que las, los curitas, y, y las, las vendas, y, es lo esencial. Ok, creo que ya es la ropa térmica, Dani, pues, ahí en Finlandia, ¿no? En época de invierno y todo eso, son muy bajas temperaturas, ¿no? Como, pues, ha sobrellevado eso. Ha sido bastante pesado, hoy, por ejemplo, fue la, empezó a nevar, dije, no, ay, ya, sobre todo, sí, bueno, ha estado, creo que lo más que me ha tocado por ahora, es como menos 20, creo, y es, y me dicen como, ay, eso no es nada, yo no, es que para mí sí es, entonces, sí es bastante, me ha costado trabajo, ¿no? Porque siempre me estoy congelando, y creo que lo peor es cuando vas caminando, y como el piso está maloso, o sea, creo que es como el, el que te caigas, eso creo que es lo peor, pero, pues, bueno, te vas adaptando. Mira que hay una pregunta muy importante, tips para ser amigos extranjeros. Ay, creo que yo soy malísima, pero, pues, creo que es perderle el miedo, a, a ser amigos, ¿no? O sea, me cuesta, a mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo, pero ya es, ya estando aquí, es como, pues, es que, tienes, tengo que hacerlo, ¿no? creo que, pues, en este, aquí, en Finlandia, creo que son muy fríos, las personas son muy, como que les cuesta, si ya tienen un grupo de, como de amigos, de amistades, como que les cuesta mucho trabajo dejar entrar a otra persona, y eso es lo que me ha costado mucho, pero yo diría que es como perder, perderle el miedo a, a decirle, hola a alguien, ¿no? y ya de ahí es como, poco a poquito es, ir, ir conociendo más a la persona, y luego esa persona, como te presenta a otros, amistades, y así va creciendo tu grupo, creo que, al menos eso me ha servido a mí. Ok, y eso, ¿no? como bien dices, quitarse, ¿no? como del miedo o la pena, tal vez, también, y eso, es aventurarse, ¿no? porque, sí, o sea, es como que evitar, ¿no? hacer amiguitos, porque, o sea, estando en otro país, y es como que, y luego estar solo. Sí, creo que eso es bastante pesado, me ha pesado mucho, sobre todo eso de que, el hacer como nuevas amistades, aquí, y es otra cultura, porque, pues, al final, sí, es un shock cultural, tanto de ellos, conmigo, como yo con ellos, ¿no? Entonces, pero, pues, ha sido divertido, la verdad, conocer otras culturas, y luego ellos también tienen como preguntas de México, de la cultura, les llama mucho la atención el Día de Muertos, por ejemplo, ¿no? como, porque todo mundo aquí conoce la película de Coco, entonces, siempre me preguntan de eso. Qué bonito, ¿no? Que tengas esa oportunidad, ¿no? De compartirlas, ¿no? Sí, sí, la verdad, es que ha sido, por esa parte, muy padre, me gusta mucho compartirles como, de México, de las tradiciones, ahí, pues, justo platicarles de, ciertas festividades que tenemos en el país, es muy padre. la comida típica que tienen que probar cuando vengan a México y demás. Sí, sí, justo como el picante, también cosas que extraño de México. bueno, bueno, pero, unas por otras, como dicen, o sea, por ahora, pues, extraños, muchas cosas, familia, comida y demás, pero, pero estás ganando, estás aprendiendo, ya. Sí. Es una gran recompensa. Sí, la verdad es que, ay, me acuerdo mucho que mi doctora, hace mucho me dijo que, o sea, cuando te sientas triste o sola, recuerda que estás, o sea, estás cumpliendo tus, tus metas y, pues, tus sueños, ¿no? Y es parte del proceso de seguir creciendo, ¿no? Y siempre recuerdo, cada vez como que me siento así como triste o, o, el bajón, ¿no? El bajón, sí, porque la verdad, sobre todo, aquí, en la época de invierno, eso de que nada más tener como cinco horas de luz, también te pega mucho. Y dices, no, mi casa, mis amigos, mi país. ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, creo que, a todos nos ha llegado a pasar, pero, me acuerdo mucho de esa frase, y es como, ok, o sea, estoy en ese proceso, estoy aprendiendo, ¿no? Y es parte de ello. Así es. Bueno, pues ya estamos llegando al final, de la charla, pero antes, ¿qué consejo les darías, Daniel, a los futuros biólogos, a los colegas, o a los que se quieran ir así, a probar su nueva suerte a cualquier otro país, incluso a otro estado? Pues la verdad es que perder, perder el miedo al rechazo, porque, o sea, yo creo que la primera vez que lo intentas, lo intentas así como que, sí, con todas las ganas del mundo, y a veces te rechazan, y a veces no, o sea, también cabe la posibilidad de que te acepten a la primera, y está súper bien, y creo que, cuando te rechazan la primera vez, sientes como que, uy, dudas de ti mismo, ¿no? pero el punto es como perderle el miedo al rechazo, y seguir intentando, y seguir intentando, y es así como, pues, seguirle, creo que ese sería mi consejo, ¿no? No desanimarse en el primer intento, y seguir ahí, o sea, detrás como de tu meta, porque pues sí se puede, ¿no? Al final sí se puede, y pues, detrás de ello hay mucho esfuerzo, entonces perderle el miedo definitivamente, y de aplicar a todos, sobre todo aplicar a cualquier convocatoria, y perderle el miedo a las aplicaciones. Ok, muchas gracias, y pues bueno, ahí estamos, llegamos al final, y no me queda más que agradecerte Dani, que te hayas animado a participar en este espacio, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos, pues tu historia, tus proyectos, y la verdad, es un gusto, pues, conocerte y platicar contigo, y pues, te deseo mucho éxito, en todo lo que viene, en esta maestría, en todo, en todo, y pues, igual, aquí andamos para lo que se te ofrezca, y también muchísimas gracias a todos los que se conectaron, pues, esta tarde, si quieren volver a ver la entrevista de Dani, se queda guardada en los IGTV, y en un ratito más, estará disponible en YouTube, pues, si la quieren compartir con muchas personas más. Dani, gracias por pedirte. Sí, muchísimas gracias por la invitación, y muchas gracias a los que se unieron, y, pues, sí, cualquier cosa, incluso de, incluso de venir a Finlandia, si me quieren visitar adelante, incluso, dudas sobre los programas aquí, o en otro país, que quisieran que les ayudara, incluso me ofrezco a ayudarles en sus cartas de motivo, como a checarlas y todo, entonces, con gusto, por aquí ando también. Muchas gracias a ti, yo. Sí, muchísimas gracias, Dani, y, pues, en todo, te mando un abrazo, y, pues, buenas noches para ti. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, saludos, pues, espero el próximo viernes con un nuevo invitado. Bye. 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 Bye.